Tres funcionarios del sistema penitenciario fueron detenidos este sábado luego que el Ministerio Público determinara en una investigación preliminar la posible participación de estos en actos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual cometido contra privadas de libertad en la cárcel preventiva de Mazatenango, Xuchitepeque. Los detenidos son Bayron Monterroso Mencos, Priscila Mariacel Ramírez Aguilar de Rivera y Demetrio Flores Gómez. Según las pesquisas, están vinculados con actos de explotación sexual de mujeres privadas de libertad, esto en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Mazatenango, Xuchitepeque. Según explica el ente investigador, rector y la subdirectora del Centro Preventivo, durante el 2021, cuando estaban al frente del lugar, organizaban fiestas a las cuales denominaban vueltas, en la cual ofrecían a las reclusas para servicios sexuales a otros privados de libertad, quienes pagaban de 300 a 1.500 quetzales, según el tiempo que estos solicitaban estar con la víctima. Dentro de las personas que pagaron las acciones de trata se encuentra también el jefe de seguridad del Centro Penal. El Ministerio Público señala que los tres ya no laboraban en este centro penitenciario porque fueron detenidos en sus actuales centros de labores, uno en Paboncito, otro en la cárcel de Quiché y una más en el Centro de Orientación Femenino de Fraijanes. Por su parte, el partido Valor, por medio de un comunicado, informaron que ha pedido la renuncia de Bayron Monterroso Mencos tras esta detención, ya que éste había sido postulado como candidato alcalde de Santa María de Xihuatán por parte de la agrupación política para participar en las próximas elecciones.